Esta exposición está dividida en tres salas, cada una de las cuales está dedicada a un tema distinto. La primera de las salas, que está compuesta por una gran mesa con pequeñas esculturas, trata principalmente acerca de la relación que existe entre el erotismo, la lujuria y la violencia. Todo ese conjunto de sensualidades y de afectos forman las piezas que estamos viendo en la primera de las salas. En la segunda sala, que es donde estamos ahora, lo que predomina es una propuesta espacial inmersiva que reflexiona acerca de cómo se vive, se representa y se articula la intimidad en el mundo hipervisible, en el mundo en el que nosotros estamos totalmente expuestos ante los demás y nos podemos ocultar. ¿Cómo se oculta aquello que queremos mantener para nosotros solos? ¿Cómo se oculta eso que no se puede ocultar? Bueno, pues eso se traduce en este espacio que nos acoge, que nos envuelve y que nos hace flotar y que solamente estando aquí puede uno sentir la sensación que ofrece. Por último, hay una tercera sala que está detrás nuestra, que es la sala en la que se representa de alguna forma cómo se articula, cómo se manifiesta, cómo se representa la idea de autoridad, de jerarquía en nuestro presente. El medio que he utilizado en toda esta exposición es principalmente la escultura. Aquí hay una combinación de una propuesta espacial casi escenográfica, que es dramática en su forma del uso tanto del espacio como de la luz, que dialoga con una serie de esculturas que están realizadas con materiales que asociamos a texturas parecidas a la piel, al cuerpo, al sudor, a la idea de lo lúbrico, del deseo, de las relaciones en los espacios oscuros. Todo eso es el magma de los materiales que conforman esta exposición, entre otros, por ejemplo, hormonas masculinas y femeninas.